No me explico por qué Dígame, diga usted ¿Por qué me tira tanto? Gonzonero de ayer Usted sabe muy bien Que yo estoy empezando Como usted un día lo fue En los tiempos de ayer A mí me está pasando Si le dieron la mano Si con fe lo ayudaron Ayúdeme también Como lo respeto yo Respéteme Yo soy rumbero de ahora Y usted rumbero de ayer Como lo respeto yo Oiga Yo no sé qué le está pasando Con todos los rumberos me anda quemando Yo lo respeto yo No seas cobarde No cojas miedo Enfréntate a tu veneno Sonero Yo lo respeto yo Yo lo respeto yo Respete Respéteme Lo sonero Oye Sonero Sonerito Sonero Sonerazo Que es lo que te está pasando Yo lo respeto yo Respete Respéteme Lo sonero Nadie te quiere Ya tú estás viejo Pregúntaselo a consuelo Yo lo respeto yo Respete Respéteme Lo sonero Nadie 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 Sabe Quien tú eres Solo tú y yo No sabemos Sonero Óyeme Sonero Aquí te traigo Tremendo Frequere ¡Uy! ¡Escándalo! ¡Aquí no soy en la playa de Ponce! ¡Voy a pagar un lado por vida! Como lo respeto yo Oiga Respéteme Sonero Respéteme Lo sonero ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué te sucede? Que ya Nadie te quiere Sonero Como lo respeto yo Respéteme Respéteme Lo sonero Fernando Pizarro Te anda buscando Y si te encuentras Tremendo escándalo Mi brother Respéteme 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 Lo sonero Respete Respete Pa' que lo respeten Tenga cuidado Sonero Como lo respeto yo Respéteme Respéteme Lo sonero Sonero a la vista Dale el agua Elía Respéteme 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 Rosero En el rumbo De los buenos Mira Yo soy El sonero Como lo respeto yo Respéteme Respéteme Los sonero Respete Pa' que lo respeten Tenga cuidado Sonero Oye como dicen A ver el caparantón Con un paro de vallecos Respéteme, solero Oigan, no seas cobarde, no coja miedo Enfréntese a su veneno, solero Respéteme, solero Yo soy rumbero de ahora Y usted es rumbero de ayer Oiga, solero Respéteme, solero Dicen tú, dicen que eres solero Vete pa' allá, mía, tú estás viejo Y aquí se lo ha demostrado